¿Podrían estar relacionados los recientes avistamientos de ovnis en los Estados Unidos, las abducciones de vacas por partes de extraterrestres, los videos de pájaros congelados en el cielo como si estuvieran enganchados a algo invisible y las historias de ganchos que se llevan a las personas al cielo provenientes de Brasil? A mediados de febrero, tres objetos no identificados fueron derribados sobre América del Norte, de los que aún no se han presentado datos oficiales y probablemente nunca se nombrarán lo que realmente eran. Los medios señalaron que los objetos no parecían un globo y al mismo tiempo, uno de estos ovnis derribados sobre el lago Hurón fue descrito por testigos presenciales como una estructura octagonal con cuerdas atadas. Un internauta se interesó por la mención de las cuerdas y al leer poco después un artículo sobre el fenómeno de la mutilación de ganado, vio una foto de un ovni arrastrando a una vaca por el aire atada por las patas con una especie de cuerdas o cables. Se cree que estas fotografías fueron tomadas el 26 de enero del 2016 en una granja de Montana en Estados Unidos. El usuario pensó que se trataba de una coincidencia muy extraña y tal vez no sea solo una coincidencia, sino el mismo fenómeno. En general, se cree que los ovnis utilizan lo que se conoce como rayo duro para abducir animales o personas, que parece un asestrecho de luz brillante, pero puede capturar diferentes objetos y arrastrarlos dentro de la nave. Tal vez en el arsenal de los ovnis no solo haya rayos, sino también esas mismas cuerdas o cables. Después de todo, los propios ovnis tienen una gran variedad de formas y su equipo técnico probablemente también sea diferente. Llevando esta teoría más lejos, entonces se puede suponer que las cuerdas de los ovnis sean probablemente extremadamente fuertes, y bajo ciertas circunstancias, pueden volverse invisibles para no llamar la atención. Y quizás, es en ellas donde se enredan las aves, cuyos videos cada vez aparecen más desde diferentes partes del mundo. En este sentido, también podemos recordar el fenómeno del cabello de ángel, también conocido como gelatina de estrella, cuando después de la aparición de un ovni, a veces caen del cielo extraños hilos, que al tocar el suelo, se desintegran muy rápidamente, convirtiéndose en grumos gelatinosos y luego se secan. ¿Podría este cabello de ángel ser las mismas cuerdas configuradas para autodestruirse después de ser utilizada? También podríamos mencionar aquí, que hay historias espeluznantes en Brasil sobre ovnis que secuestran a personas con algo que parecen ganchos. Los ganchos agarran a una persona por las extremidades y la arrastran hacia arriba. Esto podría descartarse como un simple cuento, pero también tenemos la horrible historia de cómo un ovni abdujo y mutiló gravemente al sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Jonathan Lovett, en 1956. Mientras buscaban los restos de Lovett y Cunningham, se separaron y se alejaron el uno del otro. Cuando Lovett desapareció detrás de una gran duna de arena, Cunningham de repente lo escuchó gritar con fuerza. Cuando Cunningham corrió hacia los gritos del sargento, vio una imagen surrealista, cuando algo que parecía una liana viva o una serpiente muy larga, se había enroscado alrededor de la pierna de Lovett y lo arrastró por la arena hasta un gran disco plateado que estaba sobre unos soportes cercanos. Cunningham estaba conmocionado por lo que vio, que se congeló en el lugar por la conmoción, y mientras tanto, esta liana autentáculo succionó por completo al sargento en un disco plateado, que inmediatamente se elevó silenciosamente hacia el cielo y desapareció. ¿Una liana viva o simplemente una cuerda especial, con un gancho o un agarre especial? Definitivamente hay algo en lo que pensar. Gracias por ver el video. No olvides apoyarnos con un like y compartiendo este video. Gracias. Gracias.